A ver, Pili... ¿Qué tal, Juan? Para Pilipa, dice. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un pecho! ¡No te la puedo creer! ¡No, nadie es mucho pecho! ¡Con un perrito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va Papá Noel! ¡Volando! ¡Chao, Papá Noel! ¡Chao, Papá Noel! ¡Chao, Papá Noel! ¡Santi! ¡Esto también dice el santo! ¡Muchas gracias! ¡Falta uno! ¡Falta uno para... ¡Esta es tuya! ¡Mirá! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Chao, Papá Noel! ¡Un monopatico luces! ¡Chao, Chévi se va! ¡Chao, Chévi se agarraron todos los rivalos! ¡Chao, Chévi se agarraron todos los rivalos! ¡Chao, Papá Noel! ¡Como el que más le dijiste! ¿Y qué más? ¿Vamos a buscar más? ¡Este para vos! ¡Dónde fue el López! ¡A ver! ¡Filly, qué más! ¡Santi! ¡Este para vos! ¡Eso es tuyo! ¡Filly, qué más! ¡Filly, qué más! ¡Filly, qué más! ¡Filly, qué más! ¡Vamos a abrirlo! ¡Filly, qué más! ¡Filly, qué más! ¡Filly, qué más! ¡Filly! ¡Éste dice Nacho! ¡Filly, lo vamos guardando acá lo de Filipa, eh! ¡Este de Filipa, eh! ¡Nacho! Este de Pili. Este de Pili. Gracias. Para que todavía estoy con Pili. Vení, Kiki. Vení, Kiki. Mirá. Mirá, mirámoslo. Vení, nos ven. Mirá. Gracias. ¡Mirá! ¡Somás! ¡Ah, qué divinura! ¡Guau! ¡Mocqui! ¡Mirá! 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 ¡Sí, a ver! ¡Está una buena patrúcia! Philly, 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 tomá, este es tuyo. Este es tuyo, abrílo. Agó, agó, ese es de Philly. Agó, ese es de Philly, eh. Que lo abra. A ver si le gusta. Y tiene otro más adentro. Es una nadirita para los vasos, para la pileta. Es una nadirita para los vasos, para los vasos, para los vasos, para los vasos.